¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡KeyDrap! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver si jugué contra un hacker o no Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a investigar al sospechoso ¡Let's go! Os pongo un poco en situación chicos y chicas El otro día jugué un par de partidas con Staxx La primera fue sin problemas, bueno, expulsaron a Mickey por fuego aliado Pero aún así conseguimos ganar la partida Y la segunda iba todo bastante bien, 11-4 ganando Y de repente nos fijamos en una persona del equipo enemigo Y vemos 80% de headshot Claro, Staxx está diciendo, estoy flipando Y yo diciendo, es que es muy raro, eso solo tienen, bueno, gelos profesionales Estas hasta tienen menos, es una puñetera santa barbaridad Solo puede significar una cosa Conseguimos ganar la partida Pero pasaron cosas muy extrañas Así que chicos y chicas, vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver el gringo este cómo va Consigue conectar el primer tiro Vamos a ver Bueno, aquí me la llevo yo, creo, claro Es que mete unos viajes Como estáis viendo, es muy loco, eh Es muy loco los viajes que mete Vamos a ver ahora, Mac en mano Dios, me tengo que pillar, yo Me parece que esto ha sido una kill normal No he visto nada extraño Estas son las mejores jugadas, vale Vamos a ver aquí, Staxx Creo que la ha visto Bueno, ahora sí la ha visto Así que sin problemas Vale Como digo, su lado terror fue bastante malo Fue bastante malo Y esta partida os lo digo Ganamos por Staxx, eh Porque Staxx se metió el carrito en su vida Es que ganamos a un hacker Es que eso es muy loco, eh Bueno, un hacker Un presunto hacker, vamos a decirlo así ¡Hostias! Eso no me lo creo Eso no... Bueno, 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 bueno Empiezan las dudas La ósea que me ha metido a mí ha sido antológica Vale Se lo puede estar desactivando y desactivando Aquí, chavales, me estaban metiendo una caña utilidades Es que era muy heavy, eh O sea, todo el rato me tiraban en humo fanático El humo ventana En granadas Era muy heavy Vale, se se escapa A ese le conecta Como veis, 81% de G-Shop con un 11 a 12, eh Eso es matar a 9 de 11 de G-Shop Nah, tío Es que no me lo creo No me lo creo Es que mete unas hostias este cabrón 11-2 ganando Pero ¿cómo podemos ganar a semejante hack? Qué tío Uf A Lerubi la han cazado Wildhack no sé si lleva O sea, no sé si habrá sido timing eso Pero muy seguro de que había alguien ahí, ¿no? El record también bastante seguro Bueno, la hostia que la ha metido Bueno, y a mí también O sea Yo la hostia que la ha metido al otro Pero es que yo me llevo cada Cada colleja A ver, es que no hemos visto el desarrollo de la ronda Pero como que tenía muy claro que había alguien ahí Fijaros como baila Stax Bueno, si ni estaba ya ahí Si ni estaba ya ahí Vale, esta ronda es muy heavy Cuando me metió este disparo Yo ya empecé a dudar muy seriamente Porque antes, bueno Pero es que fijaros en esta hostia, ¿eh? Vale, aquí yo mato al que estaba defusando Es que fijaros Mira, 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 mira La gata Yo ahí dije Joder, qué colleja me ha metido No ha aparecido mucho, la verdad Y el tío Ah, digo, se pone encima a vacilar No, ha recogido el defuse Vamos a seguir bien 86% de gestos con metido en defuse Es que lleva un hack Wallhack Ahí está la duda Vale, ahí me voy a traer primero Y luego se puso el AWP, el cabrón Porque me lo dijo Stax Para bajarse, claro, el ratio de headshot Porque esto es muy claro Muy, muy claro Kid normal es aquí No me parece nada extraño Yo creo que se lo desactivaba Y se lo activaba Se tira el molotov a pastelitos Yo creo que también lleva a Wallhack Muy raro ese molotov, ¿no? Muy, muy raro Vale Y encima el tío diciendo que le firmamos el perfil ¿Sabes? 11-7 Ya aquí la cosa se complicaba de sobremanera, ¿eh? Aquí ya la cosa se iba de las manos 78% de headshot Con un ace, un 4K y 3-3K, ¿eh? Es que solo le podíamos parar así Haciendo trades o alguna locura Había una deagle, chicos Esta es la heavy Aquí ya no va a caber ningún tipo de duda Fijaros, ¿eh? Mata a primera pastelito Fijaros, fijaros, ¿eh? Ahí mato yo Takata Asoma stacks Takata Asoma el deconector Takata Es muy heavy, tío Ya ahí, claro Ya ahí nos dimos evidentemente cuenta que... Ahí me vio Ahí me vio Fijate que yo pensaba Que le baité y tal Pero no Ahí me vio el cabrón Vale, vale, vale A ver Es que, tío, es muy claro El puto A-Hack Que lleva el notas, ¿eh? Es muy, muy claro Y lo dicho O sea, lo ganamos por el puto stacks, ¿eh? Stacks llevaba 34 kills Era una auténtica barbaridad Lo que te hizo aquí el sultán Y esta no sé si fue... Me parece que no es la última ronda Me parece que quedamos como 16-11 O algo así Pero, oye No todos los días se puede decir Que hemos ganado un hacker, ¿no? Espero que le banen, por favor Uy, 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 uy Ahí se la ha ido Ahí se la ha ido Pero muy heavy se la ha ido, ¿eh? Muy, muy, muy heavy se la ha ido ahí De hecho, no sé si puedo mirar su perfil de Steam Porque sé que Stacks pasó el perfil Pero aún no la han baneado, tío Y sabéis lo gracioso Que estoy viendo que este tío ha jugado 85 horas durante dos semanas Y que tiene encima 1400 horas registradas O sea Y vemos como que reporte, reporte Bueno, en fin Eh, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Una partida muy, muy rando Que espero que os haya gustado Si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!